A lo largo de la mañana, desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy pero muy buenos días, hoy es martes 23 de junio, así arrancamos, despierta. Y así le presentamos el estado del tiempo. Un tráiler envistió un camión que trasladaba elementos del ejército. En Perú, 10 mexicanos fueron sentenciados a 15 años por tráfico de drogas. Se hacían pasar como integrantes de una congregación cristiana y lo que hacían era traficar sustancias prohibidas. Vamos a la pausa, pero más adelante asesinan a... Elementos de la Guardia Nacional interceptaron 110 kilos. Un juez federal admitió a trámite el amparo que solicitó Tomás Cerón. Este año es considerado como el más violento del que se tiene registro y estamos en junio. Toño y Anselmo están en casa, platicamos nosotros de información deportiva e iniciamos con la Liga Española porque el Eganés, Javier, el Vasco, un poco más de caos vial. Gracias, gracias, Eric. Vamos a la pausa y al regresar le voy a platicar esta historia de unas personas que solo estaban intentando cruzar la calle. En unos minutitos después de la pausa... Desde ayer incrementaron los patrullajes en varias zonas del estado de Guanajuato, especialmente en Celaya. Hablamos ayer del terrible fin de semana que tuvimos en el país, en varias zonas del país, por temas de violencia. Hablamos de Caborca en Sonora, desde luego lo que le acabamos de presentar de Oaxaca, lo de Guanajuato. Pero hay otras zonas del país que sin tanto ruido también están bajo amenaza constante de la violencia, del crimen organizado. Un ejemplo es Zacatecas, sobre todo la parte sur de este estado, que es territorio del cártel Jalisco Nueva Generación. Este es un trabajo especial de Arturo Ortiz Mayer. Bueno, y esto nos lleva a revisar, como todos los días, el balance oficial actualizado de la Secretaría de Salud sobre el COVID-19 en nuestro país. Ben, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En varias entidades del país, trabajadores de salud han presentado amparos para ya no ir a trabajar, para ausentarse a sus hospitales, por considerarse población de alto riesgo para contraer COVID, porque dicen que no tienen además el equipo necesario para garantizar su seguridad. Un caso emblemático ocurre precisamente en Tabasco, y nos lo cuenta Luis Pavón. Y ahora el detalle de la ocupación de camas de hospitalización general, por supuesto, para atender COVID-19. Estas son las 10 entidades con mayor ocupación. Ahora revisemos cuáles son las 15 entidades del país que concentran el mayor número de fallecimientos de los 22.584 reportados hasta hoy. Ciudad de México, desde luego, con 5.515. Le sigue el Estado de México con 3.415. Baja California con 1.768. Veracruz con 1.267. Sinaloa con 1.032. Puebla con 966. Tabasco, 909. Guerrero, 743. Morelos, 625. Chihuahua, 563. Hidalgo, 557. Quintana Roo, 517. Jalisco, 472. Oaxaca, 468. Y Chiapas con 389 muertes. Pero desde luego también hay buenas noticias. Hace unas semanas le presentamos la historia de un paciente internado grave por COVID-19. Los médicos le daban poca esperanza. Su caso se agravaba porque además tiene una de las comorbilidades que más afectan a los pacientes, diabetes. Ya le digo, el diagnóstico era muy poco favorable. Pero hoy la historia es diferente y es ahora una historia que está del lado de los recuperados, que por cierto es la mayoría. Nos lo cuenta Arturo Ortiz Mayen. La Organización Mundial de la Salud afirmó que las congregaciones, los eventos religiosos, están poniendo en jaque el conteo de las cifras en varios países del mundo en medio de la pandemia. Y la Arquidiócesis Primada de México informó sobre las nuevas medidas que se tomarán una vez que se retomen las actividades en las iglesias de nuestro país. Bueno, y si usted cree que estos pequeños gastos que todos los días hacemos, el cafecito en la mañana, el dulce en la tiendita, la botanita de la tarde, no impactan su economía. Presta atención porque podría ahorrarse mucho dinero y en esta época vaya que lo necesitamos. Anoche en gran parte de la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana cayó una intensa. Ayer le platicamos que Donald Trump el fin de semana se volvió a referir al COVID-19, al nuevo coronavirus, como ese virus chino. Bueno, esta mañana, a través de su cuenta de Twitter, volvió la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense a leer. Ya casi vas al aire, Paola Rojas. ¿De qué ve el programa hoy? Buenos días, Pao. Buen martes. Buenos días. Ahí estaremos como siempre. Gracias, Pao. Mientras tanto, vamos a la pausa y volvemos con el resumen final. Antes de irnos, un respiro que vale mucho la pena retomar, porque este fin de semana, 7 de la mañana con 57 minutos, el resumen.